Bueno pues yo soy Rydbus y ya tengo mi misión, ir a robarme el equipo militar, me voy a interceptar por acá. ¿Cuál me agarré? Esta. ¡Ay wey! Eso fue trampa. Maldita sea. ¿Quién más hace falta? Pues creo que ya. Ahora sí, vámonos. ¡Quítense! Ya me andaban atropiando pero no importa. Llevo el equipo militar. Para mi misión. Ah, va muy lento pero ahí voy. Quítense, quítense que ya les voy. Todo limpio, no deje testigos. Exacto. Lástima que no puedo agarrar atajos con este camión. Su artesina se me va a voltear. Bueno, no está tan lejos. Máxima velocidad activada. Bien, 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 bien. Ya se ve el destino. Uy, choque. Ah, qué buena esquivada. Bueno. En la siguiente próxima vuelta de izquierda. Gracias. ¿Qué es? Oh, limones. Espérate tú, que me ando estacionando. Vengan esta, entonces. Y ando en otro lado. Perfecto. Ahí está. Aquí lo escondemos. Perfecto. Lo hicimos. Pues yo soy Reybús. Y hemos conseguido el material militar. Y bueno, ya que tenemos esto, vamos a marcarle a Lester. Lester, el molester, hermano. Tenemos el material militar. Está parado de vuelta en mi oficio. Ok, Trevor. El... Trevor... Te debo saber cuándo está ocurriendo. Quédame en la lucha, hermano. Bien, vamos con... Ahí está. Órale, ahí está. Vamos a la siguiente misión. Turururururún. Turururururún. Todo derechito. Perfecto.